En hora de la mañana se inició un operativo aquí en un domicilio inicialmente por una violencia de género y después se tomó conocimiento que el hombre acusado de este delito podría estar portando un arma de fuego es así que en hora de la mañana se inició una pesquisa acá en un departamento donde se buscaba el arma de fuego pero fue hallado en un... en el inodoro del baño 28 bochitas que después fue establecido que se trataba de cocaína ¿Esta investigación data de mucho tiempo atrás? No, 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 esto es a raíz de... nosotros iniciamos una tarea en relación al arma de fuego pero sí de conta de un tiempo atrás la denuncia erradicaba por una femenina Bueno, ¿se resistió, digamos, en un principio cuando ustedes se hicieron presentes a esta persona? No, no, hubo una demora por parte de él para tratar de abrir la puerta nada más pero estuvimos esperando hasta que él nos abrió, ingresamos al domicilio y ni bien ingresamos, en el baño se vio la tapa de linodoro abierta donde se hallaban esta sustancia por lo cual se dio intervención al personal de tóxico Villagra, otro caso más donde vienen por armas y encuentran estupefacientes Sí, exactamente, o sea, uno trabaja en relación al secuestro de armas y se ve que está relacionado el arma con la tenencia de estupefacientes ¿8 de la mañana ya estuvieron presentes aquí? Sí, exactamente, 8 de la mañana, dado que teníamos la orden de allanamiento en horas tempranas ni bien salió el sol estuvimos aquí ¿Qué juez interviene, Villagra? En este caso interviene el jugado del doctor Garzón, el jugado de instrucción número 7 ¿Van a detener alguna de las personas? No, no va a detener ninguna persona, están siendo correctamente identificadas las dos personas que se encontraban en el lugar Bueno, tienen antecedentes, dice que una de las personas, no sé si dar el apellido, sería muy conocida en el ambiente para ustedes Sinceramente nos reservamos, digamos, esa información dado que recién se están iniciando las tareas ¿En qué piso concretamente aconteció el hecho? En el segundo piso ¿Los pasos a seguir ahora? En este momento se están terminando de hacer unos procedimientos Posteriormente será en elevado lo realizado al jugado de instrucción interviniente quien dispondrá de aquí en malas medidas a llevar adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!